Partieron. La delantera, Santash. Linda Nené pasó al primer lugar, tres cuerpos de ventaja. Segundo, el Consul por fuera, tercera, Katy Perry. Cuarto, se ubicó Soufaz, curva a los 900. Quinto, Catboy. En el sexto queda Eternal Melody por los palos. Penúltima, Santash, último, Pombero. Aumentó ventajas. Linda Nené, a seis cuerpos, girando la curva. Segundo, Soufaz, tercero, el Consul. Entra a la tierra derecha. Cuarto, Eternal Melody. Quinto, Catboy. Sigue la delantera con seis cuerpos de ventaja, Linda Nené. Segundo, Soufaz, tercero, el Consul. Cuarto, Catboy por fuera, los 400. Quinto, Pombero, sexta, Santash. Séptima, por los palos, Katy Perry. Penúltima, la psicopática. Último, el Catir. Linda Nené sigue en la delantera. Segundo, Suica, Catboy, el que a corta distancia por fuera. Último, 200, el Consul. La atropella por los palos junto con Eternal Melody. También lo hace Soufaz. Catboy pasó al primer lugar. Segundo queda Soufaz. Tercero, Eternal Melody. Ale, ventaja. Muy fácil, Catboy. Segundo, Eternal Melody. Tercero, Soufaz. Y gana Catboy, Eternal Melody. Tercero, Soufaz. Cuarto, el Consul. Quinto, Santash. Sexto, Pombero. Último lugar para Linda Nené. Katy Perry. El Catir. Y la Psicopática. Segundo compromiso, Velasco, Renata. El triunfo, el número 6, Catboy. Favorito de la prueba, un solo un peso de 10 centavos. El hijo de Siquen de Díaz de la Estudia, Filipino. El segundo lugar, el número 1, Eternal Melody. A 12.40. Tercero, el número 10, Soufaz. A 4.50. Esperamos el orden oficial. Segunda carrera, primero, el 6, Catboy. Segundo, el 1, Eternal Melody. Tercero, el 10, Soufaz. Cuarto, el 8, el Consul. Quinto, el 2, Santash. La segunda carrera fue ganada por tres cuerpos y medio del tercero. A un cuerpo, el cuarto, a un cuerpo, un cuarto, tiempo de un minuto, 10 segundos, 24 centímetros. Partieron. La delantera, Santash. Linda Nené pasó al primer lugar, tres cuerpos de ventaja. Segundo, el Consul por fuera, tercera, Katy Perry. Cuarto, se ubicó Soufaz. Curva a los 900. Quinto, Catboy. En el sexto queda, Eternal Melody por los palos. Penúltima, Santash. Último, Pombero. Aumentó ventajas, Linda Nené, a seis cuerpos, girando la curva. Segundo, Soufaz. Tercero, el Consul. Entra a la tierra derecha. Cuarto, Eternal Melody. Quinto, Catboy. Sigue la delantera con seis cuerpos de ventaja, Linda Nené. Segundo, Soufaz. Tercero, el Consul. Cuarto, Catboy por fuera, los 400. Quinto, Pombero. Sexta, Santash. Séptima por los palos, Katy Perry. Penúltima, la psicopática. Último, el Catir. Linda Nené sigue en la delantera. Segundo, Suica, Catboy. El que acorta distancia por fuera. Último, 200. El Consul atropella por los palos. Junto con Eternal Melody. También lo hace Soufaz. Catboy pasó al primer lugar. Segundo queda Soufaz. Tercero, Eternal Melody. Ale de ventaja. Muy fácil, Catboy. Segundo, Eternal Melody. Tercero, Soufaz. Y gana Catboy, Eternal Melody. Tercero, Soufaz. Cuarto, el Consul. Quinto, Santash. Cuarto, el Consul.